¡Suscríbete! Creo que tu madre vino desde México y ya tiene que irse. Abre esa ventana ahora. ¿Y por qué no la abres tú, perezoso? ¡No inventes! ¿Puedo montarlo? ¡Un veneno! ¡Ya se paró! ¡No te muevas! ¡Cuidado! Papi, dejé la puerta abierta por si algún animal nos quería visitar. ¿Ah, sí?